Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar Porque llegaron los días lindos de la Navidad Porque llegaron los días lindos de la Navidad Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar Porque llegaron los días lindos de la Navidad Porque llegaron los días lindos de la Navidad Cantemos todos, cantemos, celebremos con amor Estos días del nacimiento del divino Creador Son tiempos de perdonar, tiempos para entendimientos Tiempos de amor y de paz, son los tiempos navideños Cantemos todos, cantemos, 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 vamos todos a cantar Porque llegaron los días lindos de la Navidad Porque llegaron los días lindos de la Navidad Van a comenzar las fiestas Ya se escuchan los cantores Ensayando en los balcones Anunciando en su campar Que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Tiempos de fiestas, señores Cantemos todos, cantemos, 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 todos a cantar Porque llegaron los días lindos de la Navidad Porque llegaron los días lindos de la Navidad Cantemos todos, cantemos, cantemos, todos cantemos Cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar Cantemos todos, cantemos, cantemos con alegría Cantemos todos, cantemos, cantemos, cantemos todos, cantemos Que llegó el año nuevo, cantemos todos, cantemos, aquí nos amanecemos Cantemos todos, cantemos, celebremos con amor Cantemos todos, cantemos, los tiempos del nacimiento Cantemos todos, cantemos, el Divino Creador Cantemos todos, cantemos, cantemos, bailemos Cantemos todos, cantemos Son tiempos de perdonar Cantemos todos, cantemos Tiempos para entendimientos Cantemos todos, cantemos Tiempos de amor y de paz Cantemos todos, cantemos Son los tiempos navideños Cantemos todos, cantemos Para comenzar las fiestas Cantemos todos, cantemos Ya se escuchan los cantores Cantemos todos, cantemos Cantemos todos, cantemos Vamos todos a cantar Porque llegaron los días Tintos de la Navidad Porque llegaron los días Tintos de la Navidad Cantemos todos, cantemos Felicidades Llegan los días de la Navidad Con mis amistades Con mis amistades Con mis amistades Vamos a celebrar Se va acercando el cuatrista El guitarrista, el cuirero Hasta se acerca un conguero Por el medio de la pista En los tiempos navideños En los tiempos navideños Se reúnen las amistades Y todos los familiares Las celebran con empeño Tintos de la Navidad Traigan las paracas Tintos de la Navidad Tintos de la Navidad Tintos de la Navidad Tintos de la Navidad Porque sabe que la fiesta Sigue hasta la madrugada Se divisa la neblina Arropando la sabana Anunciando la mañana Y la parranda no termina Traigan las maracas Tuira y pan de reza Porque ya las fiestas Van a comenzar Llegaron los días De las navidades Con mis amistades Vamos a celebrar Que traigan los instrumentos Que vamos a comenzar Y unidos a celebrar La historia del nacimiento Todos se sienten contentos Se escucha la argarabía Cantemos con alegría Celebremos como hermanos Toditos los borincanos Cocemos en armonía Pero toditos los borincanos Cocemos en armonía Toditos los borincanos Cocemos en armonía Cocemos en armonía Caigan las maracas Cuira y pan de reza Porque ya las fiestas Van a comenzar Llegaron los días De las navidades Con mis amistades Vamos a celebrar Vamos a celebrar Campa, campagallo, canta Y se apuntó y la maté Tendida Cayó en mis pies La cogí con arroganza Y se la llevé a mi esperanza Y una padoma que maté Se la llevé a mi esperanza Y una padoma que maté Campa, campagallo, canta Y un bucaro que cantaba Campa, campagallo, canta En la horqueta de un palo Yo por hacerle un regalo Con mi tiravete le tiraba Campa, campagallo, canta El bucaro me miraba Campa, campagallo, canta Como pidiendo piedad Y yo con sinceridad Con mi tiravete le tiraba Yo con honestidad Con mi tiravete le tiraba Campa, campagallo, canta La muerte a casa Me de un lechón Campa, campagallo, canta Un chiquitito pero vivo La muerte a casa Me de un lechón Campa, campagallo, canta Un chiquitito pero vivo Campa, campagallo, canta Muchachos, está parando el Pajose, no haga ruido Ese es el carro de él, yo lo conozco, yo conozco el carro de él Vamos, 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 vamos Esta Navidad Señor, esta Navidad será, que la pasaré muy bien, voy a marranquear Esta Navidad Señor, esta Navidad será, que la pasaré muy bien Voy a marranquear Ya tengo el trío de oro, dicen que son los primeros, amaso a Quintero y a Yomo Son de las cuerdas pioneros, tengo a Toribio en el huido, a Bernabé tamborero Y un coro que cuando arranca, la melodía es del cielo Y a todo el que traiga bulla, le tengo aquí la picante Y si es de verdad la tuya, tengo mi caña excitante Voy a ponerme la nota, me olvidaré de las penas Esta Navidad es otra, voy a gozármela entera Voy a parranquear Ya tengo el trío de oro, dicen que son los primeros, amaso a Quintero y a Yomo Son de las cuerdas pioneros Esta Navidad, compa y voy a parranquear Esta Navidad, compa y voy a parranquear Tengo a Toribio en el huido, a Bernabé tamborero Y un coro que cuando arranca, la melodía es del cielo Y por eso Esta Navidad, compa y voy a parranquear Claro, bruto Esta Navidad, compa y voy a parranquear Esta Navidad, compa y Esta Navidad, compa y Esta Navidad, compa y Traigan lo suyo Esta Navidad, compa y Yo quiero gozar Esta Navidad, compa y Yo quiero bailar Esta Navidad, compa y Y con mi familia y yo Voy a parranquear Después de la misa del gallo Voy a parranquear Con mi guitarra en la mano Voy a parranquear Me voy a pie o a caballo Voy a parranquear Esta Navidad, compa y Yo voy a parranquear Cuando son tantos y tantos Voy a parranquear Les voy a dar pum pa' abajo Voy a parranquear No se va a quedar nadie Sin que Dios se despete Voy a parranquear Si acaso la parranza es muy grande Voy a parranquear Al sueño de la casa le voy a decir Perdónese Voy a parranquear Díselo, Máximo Torres Voy a parranquear 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 Oye, ustedes Ustedes saben que fue lo que me dio el dueño de la casa en la cocina Que la música está buena, buena, buena Pero no respetan a nadie Tito, yo te quiero mucho Pero por favor, por favor, por favor Tito Coge pa' tu casa Esto ya no es una tuya Eso es un julepe Son tanta gente aquí No se puede uno mover Qué felicidad Se hace en este barrasco El que no cante Que se vaya para el balcón Si quieres bailar Vení, únete al julepe Con la mano arriba Y un pasito Con el vete Si quieres bailar Vení, únete al julepe Con la mano arriba Y un pasito Con el vete Canta Que este julepe Prendió la fiesta Pa' vacilar Baila Que es de cachete Para gozarnos La Navidad Con mi julepe Vení a cantar Cantemos todos para gozar También yo vengo a felicitar Con el julepe En la Navidad Con mis amigos Me quedo yo Y así seguimos Este fiestón Porque aquí hace mucha Calor Pero sigo yo Esto ya no es una tuya Esto es un julepe Son tanta gente aquí No se puede uno mover Que es felicidad Que es felicidad Que es el julepe En este barrasmón El que no cante Que se vaya para el balcón Esto no es abuso Es que vino mucha gente Cuídate los pies Que no te pisen los juanetes Esto no es abuso Es que vino mucha gente Cuídate los pies Que no te pisen los juanetes Y canta Que este julepe Prendió la fiesta Pa' vacilar Y baila Este cachete Para gozarnos La Navidad Con mi julepe Vení a cantar Cantemos todos para gozar También yo vengo a felicitar Con el julepe En la Navidad Con mis amigos Me quedo yo Y así seguimos Este fiesto Porque aquí hace Pucha cabón Que julepe Lo pido yo Con mi julepe Vengo a cantar Con mi julepe En la Navidad Con mi julepe Vengo a cantar Con mi julepe Con mis amigos me quedo yo, y así seguimos este fiestón Con mi julepe vengo a cantar, con mi julepe en la Navidad Porque aquí hace mucha calor, este julepe lo sigo yo Con mi julepe vengo a cantar, con mi julepe en la Navidad Esto ya no es tuya, esto es un julepe Mira señor, perdónese, a mi no me echa la culpa Esto ya no es tuya, esto es un julepe Porque no respetan Voy a dejar repitar el pique para sopa Voy ahí, apúntame Pique para los pasteles El poquito, el poquito, el poquito Esto ya no es tuya, esto ya no es tuya, esto es un julepe Esto ya no es tuya, esto es un julepe Esto ya no es tuya, esto es un julepe Y si a mi no me dan de beber, yo me voy, va al trabajo Esto ya no es tuya, esto es un julepe Esto ya no es tuya, es Navidad Esto ya no es tuya, esto es un julepe Esto es un abuso, esto es un abuso Esto ya no es tuya, esto es un julepe Tremendo parrandón Ay gracias a Dios que se fueron Llenaron las navidades Todas fiestas y alegrías Las fiestas tradicionales De la linda patria mía Y en estas fiestas alegres Que mucho vamos a gozar Cantando un lindo aguinaldo En tiempos de Navidad Vámonos para morir A bailar y a vacilar Que allí se goza sabroso En tiempos de Navidad Vámonos para morir A bailar y a vacilar Que allí se goza sabroso En tiempos de Navidad Llegaron las navidades En tiempos alegres para gozar Olvidemos ya las penas Y vamos a parartear Te queda de preocuparte Si ya nada lograrás Olvidarás tristezas Nada solucionarás Estas son las tiempas que debemos Que debemos recordar El humilde nacimiento De nuestro Dios celestial Estas son las tiempas Que debemos, que debemos recordar El humilde nacimiento De nuestro Dios celestial Cuando el gallo canta Dicen su canción Que ha llegado al mundo Nuestro redentor Cuando el gallo canta Dicen su canción Que ha llegado al mundo Nuestro redentor Una besada Y olvidar las penas en la Navidad Una besada Cada año podemos gozar Criollos ¡Hijo de un hijo de borinque! ¡Hijo de borinque! Alegres queremos cantar Diciendo Diciendo Que viva siempre Que viva siempre Que viva siempre Que viva siempre la Navidad Diciendo Que viva siempre Que viva siempre Que viva siempre la Navidad Prepárese mi compadre Que llegó la Navidad Me parece mi compadre que vamos a marrondear Vamos a ver la familia que tengo allá en la ciudad Vamos a olvidar las siembras, el arado con los bueyes y de tanto trabajar Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas, las fiestas de Navidad Lelolai, lelolai, lelolai Este año mi compadre, como vamos a gozar Paseando el automóvil, cuando venga la ciudad Este año mi compadre, como vamos a gozar Paseando el automóvil, cuando venga la ciudad Al cuello de la casa, lo estima y lo adoro Pero mi aguinaldo, no se lo perdono Si no me conoces, me doy por conocido Si no me conoces, me doy por conocido Tito es mi nombre, roja es mi apellido Tito el gallo es mi nombre, roja es mi apellido Vamos a cantar, vamos a gozar Y al mirar las velas que llevo la Navidad Vamos a cantar, vamos a gozar Y al mirar las velas que llevo la Navidad Vamos a cantar, vamos, vamos a cantar Y al mirar las velas que llevo la Navidad Vamos a cantar, vamos, vamos a cantar Y al mirar las velas que llevo la Navidad Vamos a cantar, vamos, vamos a cantar Y al mirar las velas que llevo la Navidad Y al mirar las velas que llevo la Navidad Y al mirar las velas que llevo la Navidad Y al mirar las velas que llevo la Navidad Y al mirar las velas que llevo la Navidad Y al mirar las velas que llevo la Navidad Y al mirar las velas que llevo la Navidad Música Esta noche, cuando den las doce, y se vaya el año viejo Voy a dar las gracias, por verte amado, en una noche como esta Esta noche, cuando den las doce, y comience el año nuevo Voy a recordarte, mucho más que antes, aunque estemos lejos Quiero que sepas, que yo en ese instante, voy a estar contigo Te estaré llamando, y al cielo implorando, que vuelvas conmigo Música Entonces mi vida, si tu eres la misma, que una vez me quiso Si de mi te acuerdas, cuando den las doce, pensarás lo mismo Música Y quiero que sepas, que yo en ese instante, voy a estar contigo Ay, te estaré llamando, y al cielo implorando, que vuelvas conmigo Música Entonces mi vida, si tu eres la misma, que una vez me quiso Música Si de mi te acuerdas, cuando den las doce, pensarás lo mismo Música Cuando den las doce, le voy a dar gracias a Dios Cuando den las doce, por haberte amado tanto Cuando den las doce, ay, cuando llegue el año nuevo Cuando den las doce, que felices seremos Cuando den las doce, cuando den las doce Música 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 Cuando den las doce, Rafi Torres Cuando den las doce, faltan cinco para las doce Cuando den las doce, el año va a terminar Música Me voy corriendo a mi casa, abrazando a mi mamá Música Felicidades A mis amistades Felicidades A mis familiares Felicidades 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 Música Música ¡Que lástima! Yo no puedo Todo el mundo canta, baila, se divierte Cuando llegan los tiempos de Navidad Las parrandas, las guinaldas, los juguetes Día de Reyes, Año Nuevo y Navidad Pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar Porque yo perdí a mi madre en Navidad En Navidad, en Navidad Canten, bailen, diviértanse como puedan Yo prefiero estar solito aquí en mi hogar No se apuren que no voy a estar llorando Y hasta quisiera con ustedes parrandear Pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar Porque yo perdí a mi madre en Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Canten, bailen, diviértanse como puedan Yo prefiero estar solito aquí en mi hogar No se apuren que no voy a estar llorando Y hasta quisiera con ustedes parrandear Pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar Porque yo perdí a mi madre en Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Esta parranda es un lamento Papá mi madre está en el cielo Yo no puedo Vivir sin mi madrecita Yo no puedo Oye, mi madrecita bonita Esta parranda Esta parranda Es un lamento Es un lamento Papá mi madre Que está en el cielo Mami Soy yo Tu hijo Otra vez Pero no tengo quien me abra la puerta Esta parranda Esta parranda Es un lamento Eso es un lamento Papá mi madre Papá mi madre Que está en el cielo Oye, hijos, que mal esperé Hoy vivo que recumba Y si muerta la tenéis Vete y llorrales Resolvió la tumba ¡Felicidades, mami! ¡Felicidades, mami! Esta parranda Es un lamento Papá mi madre Papá mi madre Que está en el cielo Esta parranda Yo no puedo Es un lamento Yo no puedo Papá mi madre Que está en el cielo ¡Felicidades, mami! Si... ¡Felicidades, mami! Hay en mi pueblo una niña, que anda vagando en las calles Son sus destellos tan grandes, como la palabra humida Mal y débil la niña, tiene el vientre muy crecido Por un varón que ha nacido, será para la vida Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Y a este mal llamado pueblo, saca de la ineptitud Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Conoces poco mi niña, pero eres pálida flor Donde se encarga el clamor, de la tierra prometida Y es que sepa tu pequeño, que le urge un cambio a la cosa Porque el dinero y la rosa, crecen en el mismo suelo Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Y en medio del polvo y fuego, hay en el hombre virtud Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Que casualidad María, que así te llamo tu madre Por encargo de tu padre, del abuelo y de la tía Es profunda la raíz, que es de tu vientre infinito Llega poquito a poquito, la esencia del porvenir Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Y en la batalla sereno, tome en brazos una cruz Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Ay, a ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Porque el videro y la rosa, crecen en el mismo suelo Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Y en medio del polvo y fuego, hay en el hombre su virtud Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Que casualidad María, que así te llamo tu madre Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Por el videro de tu padre, del aduelo y de la tía Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Por el videro de tu padre, del aduelo y de la tía